Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita, y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para ser tu cuñado, para ser tu cuñado Se necesita que me des a tu hermana, que me des a tu hermana la chilanguita Ay, arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Yo no soy marinero, soy capitán, 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 soy